La aparición de Venus Francisco Martínez de la Rosa De pompa ceñida bajó del Olimpo La diosa que en fuego mi pecho encendió Sus ojos azules de azul de los cielos Su rubio cabello de rayos de sol Al labio y mejilla carmín dio la aurora Dio el alba a la frente su blanco color Y al pecho de nieve su brillo argentado La cándida senda que Juno formó En trono de Nácar la luna de agosto El iris de mayo tras nube veloz Y el fértil otoño la lluvia primera Tan gratas al alma, tan dulces no son No tanto me asombra del mar el bramido De horrísonos truenos el ronco fragor Y el rayo rasgando la cóncava nube Cual temo sus iras su adusto rigor Mas ¡ay! que los vientos ya baten las alas Ya el carro de nubes apresta el amor Ya Céfiro riza la pluma a los cisnes Y en coro levantan las gracias su voz Cual rápida estrella que cruza los aires Cual fúlgida aurora que el polo alumbró Fugaz desaparece la plácida diosa Y el orbe se cubre de luto y dolor Y el obe se cubre de luto y dolor Y el obe se cubre de luto y dolor Y el obe se cubre de luto y dolor